Oigan, ustedes... Pero, ¿por qué? No pueden... No te dicen que... Soy su representante, por eso haré el trato. De acuerdo. ¡Acéptalo! No, no tiene padres. Excelente, hijo. Una Gibson J200. Es hermosa. ¿Puedo verla? Oye. Tranquilo. También soy músico. Sí. Ah, sí. ¿Suena bien? Es muy bueno. Gracias. A ver qué puedes hacer con la mía. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video